Música ¿Dónde es que yo voy? Tengo guanábana, tengo guayaba, tengo de todo Tengo maconcitos fresquitos, maconcitos Cuando leíste eso Fue por poco ¿Dónde es que yo voy? ¿Dónde es que yo voy? ¿Dónde es que yo voy? Ah! Porra ¡Vazio! Espera ai! Mas para onde foi? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 õe rápido! ¡No! Vamos por aquí! ¡Sully! ¡Atira-me un isqueiro! ¡Sá bien! ¡Ahí va él! ¡Ah! ¡Ah! ¡Porque! ¡Ah! ¡Estamos preocupados! ¿Por dónde que yo voy? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.